Bueno, con este, yo diría que esta grata confesión de alguna manera de que Monona fue su maestra, por lo que veo, en alguna etapa de la primaria, es que recibo al presidente de la Cámara del Libro, Álvaro Rizzo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy es un día de alegría, hoy es un día de fiesta, por ser el día nacional del libro, que tiene una, tal vez mucha gente no lo sepa, obviamente, la gente vinculada a la temática, sí, pero que tiene una impronta artiguista muy importante, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Estamos festejando 205 años de la Fundación de la Biblioteca Nacional, acaecida en mayo de 1816, a instancias del padre Damas Antonio Larrañaga, de que estaba preocupado porque decía que en nuestro país, todavía no independiente, había pocos maestros y pocos libros. Y le manda un pedido a purificación a José Artigas, pidiéndole qué le parecía la fundación de una biblioteca nacional. Y Artigas, por supuesto, que rápidamente le contesta por intermedio del Cabildo, diciéndole que sí, que todo lo que le dé felicidad e instrucción al pueblo oriental será de recibo. Y de ahí sale la primera biblioteca nacional que tuvo como sede la actual Plaza Zavala. Ah, mire usted. Y de ahí sale, además, la famosa frase artiguista, sean los orientales tan ilustrados como valianos. Exactamente. O sea que por eso decía, esto que es una impronta artiguista, pero que es un mandato también, ¿no? De alguna manera de quien supo ver que en la instrucción, que en la lectura, era que estaba realmente el futuro de una nación, el futuro de una tierra. Y hoy nos encuentra en plena pandemia. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde la pandemia ha golpeado a la industria? Y hasta dónde también debe seguramente haber mermado en la cantidad de publicaciones, en las apuestas editoriales y bueno, y todo lo que significa la industria del libro, ¿no, Álvaro? Sí, sí. Bien, tú lo decís. Más allá de que es un día de festejo, es un día de celebración, existen las preocupaciones lógicas de un sector que se ha visto golpeado por la pandemia. Debemos también ser honestos. Hay sectores de actividades culturales que se han visto mucho más golpeados que el mundo del libro. Sí, sí. El mundo del libro ha tenido la fortuna de poder seguir abierto, de poder seguir funcionando. Más allá de algunos casos puntuales, que tal vez es bueno recordar para hacer un pequeño racón. ¿Cómo no? En marzo del 2020 se decreta la emergencia sanitaria y con eso están cerrados los shopping centers durante más o menos tres meses, ¿verdad? Allí en los shopping centers se concentran algunas de las cadenas más importantes de librerías del Uruguay. Por lo tanto, esos primeros tres meses de emergencia sanitaria con el shopping cerrado se vio afectado la cantidad de puntos de venta. Porque al no tener las cadenas de los shopping centers, eso generó una baja y una retracción en el mercado muy importante. Y también significó que los editores, aquellos que tenían pensado lanzar determinados libros en los próximos meses, frenaran ese impulso de publicación justamente porque tenían muchos menos puntos de venta. Luego de la reapertura de los shoppings, o sea que ya llevamos casi un año de cierta normalidad, con los puntos de venta todos abiertos. Con lo cual, estamos, recién veíamos el Musimóvil, lo que tiene que hacer la industria de la música, la industria del teatro, lo que ha tenido que hacer el cine. La actividad cultural, los museos están cerrados, la actividad cultural se ha visto perjudicada. Sí, sin ningún tipo de duda. Pero volviendo al asunto del libro, el comercio en general se ha visto complicado y el libro entra dentro de los comercios y servicios. De repente los gastos que hace la gente están más acotados, cuidamos más el dinero y además hay desocupación, hay seguro de paro. Entonces, indudablemente que se ha reflejado en la venta menor. Menor. Aún habiendo explotado, digamos, la herramienta de la venta online, como lo hicieron muchos. Eso es una observación perfecta. La venta online creció muchísimo, muchísimo. Sobre todo creció en aquellas librerías que ya venían preparadas de antes. Claro. Aquellas que ya tenían todo pronto, entonces los agarró la pandemia y lo que hicieron fue seguir desarrollando sus herramientas digitales. Entonces, aquellos que tuvieron que salir a pedalear y armar la venta online porque la pandemia los obligó, demoraron un poco más en ponerse a tiro. Pero está claro que el e-commerce de libros, que la venta online de libros ha crecido muchísimo y ha sido una herramienta de sostén de la industria editorial. De todas formas, si hacemos toda la cuenta, lo que hemos perdido por la venta al mostrador, la venta presencial, la recomendación del librero, el mano a mano... Ese intercambio genera que no me lleve uno, capaz que me llevo tres libros. Exacto. Es la diferencia. Exacto, es la diferencia. Entonces, por supuesto que la venta online es muy interesante y conseguimos el libro puntual, pero no tenemos el paseo a la librería. Sí lo tenemos, porque las librerías están abiertas, afortunadamente. Pero, indudablemente, hay una retracción de la movilidad, hay una retracción del consumo, y todo eso influye para que podamos decir que tenemos algo así como un 20% menos de ventas que lo que teníamos prepandemia, digamos, 2018-19. Ya vamos a seguir hablando de una campaña que me parece interesantísima, pero quiero que juntos compartamos el trabajo especial que para este día ha preparado la producción de La Mañana en Casa. Por favor. El 26 de mayo de 1816, el sacerdote Damas Antonio Larrañaga inauguró en el piso superior del Fuerte de Montevideo, donde actualmente se encuentra la Plaza Zavala, nuestra primera biblioteca nacional, la única institución de la época libertadora que se mantiene hoy en día. Es que un año antes, desde Purificación, José Artigas, por pedido de Larrañaga, había autorizado la creación de la misma para, según sus palabras, la pública felicidad de los orientales, nutriéndola con los numerosos volúmenes del propio sacerdote y los que ordenó requisar entre particulares. En 1940, con el espíritu de despertar en los escolares el amor por las buenas lecturas, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal fijó el 26 de mayo como Día Nacional del Libro, recordando la fundación de nuestra primera biblioteca. Cuatro años más tarde, se creó la Cámara Uruguaya del Libro, que conglomera a todos quienes trabajan por y para los libros, buscando impulsar y mejorar su producción y difusión, más que nada, en el caso de autores nacionales. La Cámara organiza la Feria Internacional del Libro desde 1978, otorga premios a autores y editores, contando con más de 80 empresas asociadas, que son las que permiten que podamos disfrutar de la lectura. Está presidida por Álvaro Rizo, responsable de la histórica librería Linardi y Rizo, fundada en el mismo año que la Cámara en la antigua Casa del Vicario de Montevideo, donde aún funciona. Son miles las librerías que existen en nuestro país, donde los uruguayos compramos cada año unos 3 millones de libros de todo tipo, porque aunque Internet nos permita acceder a casi cualquier texto, son pocos los buenos lectores que pueden evitar sucumbir ante el aroma de un libro nuevo. Y este final de lo que acaba... Bueno, muy buen informe. Muchas gracias. Traslado a la producción todo el mérito y la felicitación del caso. Y esta última frase me lleva a una situación que tiene muy pocos meses y que tiene que ver con una cuestión familiar. mi hija, que es maestra, me pidió que averiguara en determinado sitio el precio de un aparatito, que yo no entendía lo que era, y le digo, ¿qué es eso? Es un lector de libros. Dijo, ¿cómo un lector de libros? Un aparatito electrónico que es un lector de libros. Pero, ¿y el libro? Y el olorcito. Entonces, me encantó esa frase final, porque es aquella cosa de la que uno no se puede desprender todavía, tal vez generacional, pero que, bueno, ella me explicó que en este caso tiene que ver también con una cuestión de tener un acceso a una mayor cantidad de posibilidades, pero que uno se pierde esto, ¿no? Para quien ama la lectura, el paseo por una librería es como el paseo de vidrieras más lindo que se pueda llegar a tener, ¿no? Es decir, porque uno va por una cosa y termina interesado por otras temáticas, por otras cuestiones, y en donde el intercambio con el librero es fundamental, ¿no? No, sin duda, el Kindle o todos esos dispositivos, como tú hacías referencia, son un aporte más al mundo del libro. Los que estamos acostumbrados a trabajar con el libro tradicional, el libro en papel, lo encontramos insustituible. Nos gustan los objetos tangibles, nos gustan los objetos que tienen un trabajo de diseño gráfico que emplearon a fotógrafos, a ilustradores, a imprenteros, a diseñadores gráficos, a correctores, a una cantidad de gente y sobre todo nos gusta muchísimo el libro como objeto para regalar. Yo no me encuentro regalando un libro digital, no me hallo mucho. Ahora, hace pocos días, se festejó el Día de la Madre y el Día de la Madre es un punto altísimo. De venta de libros. Se venden, por ejemplo, esta extraordinaria colección de libros de cocina que están saliendo de autores uruguayos. Sí. Este género que tiene un impulso nunca antes visto de producción nacional. Sí, sí, sí. Y bueno, esos son libros que únicamente existen en el formato tradicional, en el formato papel. No vivimos en la época de las cavernas. Sabemos que el libro tiene los celulares, internet, la televisión por streaming. El libro está compitiendo con muchísimas más cosas que antes. Eso es indudable. Como le pasa a tantos medios de comunicación que está mucho más repartido el asunto ahora. Pero el libro está bien, está fuerte. Han anunciado la muerte del libro durante siglos. Y bueno, desde Gutenberg para acá ya lleva más de 500 años este invento con tipografías móviles que a partir de aquella Biblia de Gutenberg hasta el día de hoy lo venimos disfrutando. Y creo, aunque es muy difícil pronunciar diagnosticar las cosas porque si nosotros vamos... El otro día yo hacía un ejercicio que era el siguiente. Si vamos 20 años para atrás, 30 años para atrás, Humberto, imaginábamos lo que iba a pasar con el celular que es una pequeña computadora que nos ofrece todo. Imaginábamos lo que podía pasar con el desarrollo de las apps, de internet. ¿Podíamos imaginar eso? Es imposible. Entonces imaginar nuevamente 20 años para adelante sigue siendo imposible. Por lo tanto, no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar, de qué forma vamos a transmitir el conocimiento. Lo que sí sabemos es que el libro impreso, tradicional, es un producto tremendamente noble, popular, democrático, económico. es mentira que el libro es caro, es una gran mentira que el libro es caro. El libro no es nada caro, hay libros para todísimos los precios y entonces confiamos mucho en ese producto. Nos gusta que este producto siga compitiendo. Quiero centrarme un poquito ya en el cierre en lo que es esta campaña que me pareció originalísima, interesantísima, esta campaña que nos ubica como protagonistas de elegir el libro que nos parece debería perdurar, para que en un baúl aparezcan esos libros. ¿Cómo se ha desarrollado? Y lo que le quería preguntar, si es hoy el día de cierre o se extiende un poco más el periodo de recepción de aquellas personas que quieran participar. La campaña es muy original. La Cámara de Libros se sumó a Biblioteca Nacional, a Plan Nacional de Lectura, a Plan Seibal, a una cantidad de instituciones que fomentan el libro y la lectura. Le hemos llamado, lo buscan por allí, está el hashtag Guardianes de los Libros. Y entonces la propuesta es que alguien justifique con un pequeño video que se hace casero con cualquier cámara de celular, que alguien justifique qué libro, qué título, qué autor, pero en especial qué libro guardaría en un baúl, supuesto baúl, para las futuras generaciones. Qué libro conservaría para las futuras generaciones. Y allí, bueno, están apareciendo todo tipo de propuestas. Con los libros que generen más respuestas, luego la Cámara va a ser una actividad, va a haber actividades, va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber con el resultado de esto. Un top 10, un top 10 tal vez de esos libros que los guardianes decidieron. Y están participando los clubes de lectura, que te lo quería comentar porque hay muchísima gente joven en los clubes de lectura que fomentan, que comentan a través de YouTube, los YouTubers. Bueno, y allí están apareciendo una cantidad de títulos y de autores muy interesantes. Es tremendamente original porque además de colocarlo a uno en el protagonismo de decidir o de imaginar qué libro hay que guardar, hay que custodiar para colocar en ese baúl. De alguna manera, no me pregunte por qué, me llevó a la biblioteca de Alejandría, me llevó a Ray Bradbury con Fahrenheit 458. O sea, fue brutal. Me generó inmediatamente. Pero ¿por qué me llevó? No por lo recomendable, sino porque me puse en esa situación y dije, frente a la destrucción del material que tenemos o a una posible destrucción que en diferentes etapas de la historia contemporánea lamentablemente se han dado, ¿qué cosas diría yo deben estar en un cofre de seguridad para que se preserven? Guardadas para las generaciones futuras. Y el desafío además es elegir un libro. Un libro. Un libro. Y justificarlo. Justificarlo, claro. Justificarlo, dar una opinión, un argumento de por qué, aunque sea muy breve. Porque además esto tiene que ver, Álvaro, con una cuestión que el libro tiene y que uno trata de transmitir siempre que puede dar un consejo fundamentalmente a otras generaciones, ¿no? Que en determinados momentos de la vida marcan de tal forma, yo recuerdo perfectamente muchísimos de los libros que he leído, pero como mi madre me despertó el interés por la lectura siendo realmente muy pequeño, en una edad poco usual, estoy hablando prácticamente de mi niñez con 11 años, no llegaba a 12, se había leído a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Y lo pudiste entender con todos los buen días. Me volvió loco. Y la genealogía de la familia. Me volvió loco. Lo que hizo que con 14, 15 lo tuviera que volver a leer. Sí. Porque había cosas de Macondo que no entendía, porque había toda una serie de cosas que no quiero, pero fue maravilloso. Sí, maravilloso. Yo fue un libro que le intenté leer 15 veces hasta que en un momento me llegó la edad, casi a los 30 te diría, en que pude leerlo entero y seguir de lado. Bueno, a tal punto. Y sería un gran candidato para ponerlo en el babón. Pero bueno, es que justamente la relectura años después, no solo esa vez, sino dos veces más, una cosa se complementa con la otra. La gente lo va a recordar. Había una canción que se hizo famosa, Los 100 años de Macondo sueñan, y era una canción de música tropical, era cumbia. Los guaguancó. Los guaguancó. Entonces había cosas de la letra que yo dije, pero esto yo no lo entendí. ¿Dónde está? Y volví al libro por la canción, porque claro, no era de repente la edad para comprender todo lo que significaba. Viste que finalmente el hijo cineasta de García Márquez aceptó con el ayudo, creo que de Netflix, hacer una miniserie con el libro, que nunca se habían animado. Que nunca se habían animado. Y habrá que verlo, seguramente, como lo decimos siempre, el libro será rejado. Seguramente. Álvaro, un placer. Muchas gracias por la invitación. Así hemos estado con el presidente de la Cámara Uruguaya del libro, Álvaro Rizzo, en esta mañana tan especial, en la que, bueno, lo único que podemos decirle desde aquí, métanse en el hashtag, hashtag, que si nunca me sea la palabra hashtag, hashtag, guardianes de los libros, anímense a mandar un video, justifiquen, expliquen, digan por qué ese libro debe estar en ese baúl de la Biblioteca Nacional, que va a estar realmente muy bueno que todos participemos. Seguimos en la mañana en casa.